Muy buenos días amigos y amigas. Me encuentro aquí en la pista finlandesa, delante del cartel. Y bueno, pues nada, voy a intentar subir en el menor tiempo posible desde el cartel, desde la pista finlandesa hasta el Santo Cristo por la cuesta de los supercampeones. Un honor y un placer estar con todos vosotros y muchísimas gracias a Aitor el Diamante Nieto, a JG Suplementación y Fitness Sport. Por supuesto, muchísimas gracias amigos y vamos a por ello. Gracias.